So let's talk Negro al oscuro Y hoy vamos a estar hablando Sobre una situación Que me llegó a la mente Si de repente What do you do When your friend Has sex With your baby mama Or baby father ¿Cuál es la situación aquí? El amigo de fulanito Se acostó Con la madre De los hijos de fulanito Who are you mad at? ¿Con quién tú estás molesto? ¿Quién fue que te quillo Quillado? Yo personalmente creo Que el más frego de todito El más frego de todito Es el tigre Que se acostó con la amiga Viste como cambié la situación ahí Fufufu Para que después no digan Que tengo un show Si tú tienes un muchacho Con alguien Tú tienes que entender Que tú tienes una relación Aunque tú no quieras estar con ellos Tú tienes una relación con ellos A las buenas o a las malas Tienes una relación con ellos Tienes un muchacho Con esa muchacha Tienes un muchacho Con esa mujer Esto y lo otro Señorita Si tú tienes un muchacho Con ese tigre Como quieras Ustedes dos están pegados Aunque los dos no se lleven Take an consideration Who are you mad at? Porque dime Imagínate que Yo Esté saliendo con usted Si tú me imita La linda que te me está mirando Si con ti me imita Esté saliendo Tú y yo estamos saliendo ¿No verdad? Y que de repente ¿No verdad? Fufufu Tú saliste embarazada Tuviste un muchacho Y ya yo y tú no Pero tú y yo tenemos niños Pero después que yo diga Dice que diablo Coño La amiguita de ella Si estaba buena Siempre me estaba picando el ojo Fufufu Y vengo y me cuento Con la amiguita tuya Yo creo Que en esa situación El más azaroso de todito Y desgraciado Soy yo Porque como yo me atrevo Al saber que sea La mejor amiga tuya Yo atrever a querer Piropiarla Y acotarme con ella Si mujeres I understand You can say Oh you know what That's my smart girl Niggas come and go And shit Like she should have More respect for herself No, no Fuck that nigga Ese tigre es el más freco De todos Ahora 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 Ladies Si tu te pusiste de freca A querer decirle a ella Oh no Mira El negro me da una nambilla Jesús santísimo Oh que el negro me hizo esto Y el negro me hizo lo otro Ya tu Le dite la iniciativa a ella A querer estar interesada en mi Viste como cambia la situación ahí Y en esa situación La culpable eres tu Porque quien te manda a ti A estar hablando Lo que yo hago en la cama Quien te manda a ti Oh el negro se me metá en flores Ay el negro mejor no vio de todito Y el negro esto Y el negro lo otro Sigue contando Porque tu estas contando Estas de chismosa Esa mujer no la quiere algo de mi Dijo bueno Ya no esta con ella Los dos no se llevan No hay nada Si yo le cojo un pedacito Y cojo un gustico también Vean lo que esta sucediendo aquí Ahora Si ella te dice A su madre La otra Dijo Ah no A esta amiga mía Pero yo no la paso Me la voy a cingar El que era marido de ella Ahora ella tiene la culpa So para aquella gente Que esta en esta situación En este momento Ponganse a fijarse Que fue lo que sucedió Quien dijo que Como fue que sucedieron las cosas Para poder dar un culpable De quien En esta situación Yo acabo de culpar a todo el mundo Porque yo no se quien fue No se como sucedió Puedo culpar a todo el mundo So dígame usted Deje su comentario abajo No se olvide Deje su comentario abajo Quien tu crees que fue el culpable En la situación tuya Como tu la veas Como tu crees Quien fue el culpable Quien el culpable siempre Quien el culpable nunca So dicen que La amiguita tiene que frenarse Pero yo te voy a decir una cosa Hay ciertos hombres En este mundo Que tienen una habilidad De seducir Tienen una habilidad De De llevar a la gente A hacer cosas Que no quieran hacer Y si tu caiste Las redes De esa habilidad Ya en ese momento Tu sabes que es el culpable Al tigre Porque hay tigres Que tienen una labia durísima Oye Hay un tigre que tiene una labia Oye Aunque tu no quieras pintar esa pared El te va a la labia Te va a la labia Mira Oye Te va a la labia Por año y pico Por un año y pico Te va a la labia Oye Van a seguir ahí It's gonna be the consistency But consistency is key Y chin a chin Te va a la labia Chin a chin Chin a chin Chin a chin Y Poquitito y caiste Y pintaste la pared Teresita Hay gente que son así Hay gente que tiene labios Para eso Puede ser que esa chamaquita A él le gustaban de hace mucho Y comenzó a darle labio Y darle labio Y le dijo un par de mentiritas Aquí y allá Fu 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 Y la chamaquita cayó Y cuando vio la chamaquita No tiene nada que ver Él fue Y él me dijo que estaba soltero Que no tenía mujer Que ya no hablaba contigo Que ustedes entendían Que eso era algo común Entre ustedes dos Que tú me entiendes Y la chamaquita cayó en las redes Ese tigre era un barbarazo Ese tigre era un barbarazo Porque manito dime Que es lo tuyo Porque oye Yo siempre le digo a las mujeres Yo siempre le digo a las mujeres Manténganse en claro con las mujeres Hay mujeres que te lo dicen Oye mami Yo ama Hay mujeres que te van a decir que sí Hay mujeres que te van a decir que no al principio Pero si tú lo sigues con costura Fu 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 Pum Caen Y hay mujeres que no van a caer Porque no van a caer Pero si tú no intentas Tú nunca sabes El intento de uno Hay uno que van a intentar por un mes Hay uno que van a intentar por dos meses Uno, un año, dos años Porque además dicen Oye yo voy a hacer lo que sea Lo que sea Pa' mangarme esa tipa Aunque sea la mejor amiga De la que era mujer mía Pero yo voy a hacer lo que sea Pa' mangarme esa tipa Digo todas las mentiras que tengo que decir Sí Todo Pero la voy a mangar Aunque duro Aunque duro cinco años Dándole cotona Pero cinco años voy a duro Pero me la voy a mangar Y así son las cosas de este mundo Dejen sus comentarios Negros a los oscuros No se olviden Suscribirte Dale like Los comentarios Y van a salir un par de vainitos En los lados Para que ustedes Sigan los otros videos Y se suscriban al canal ¡Gracias!